La reconocida actriz y expareja del cantante sorprendió a todos con la confesión que hizo sobre la vida de su hijo. Cecilia Ross y Fito Páez tuvieron una gran historia de amor hace varios años atrás. Sin embargo, decidieron finalizar su relación y fue de la mejor manera. De hecho, la reconocida actriz decide asistir a los conciertos de su expareja para mostrar el buen vínculo que mantienen. Además, los famosos adoptaron a Martin. Ahora bien, hace algunas horas la actriz visitó Lam, y decidió contar detalles de la vida de su hijo. También reveló a qué se dedica, y por qué está alejado de los medios y mantiene un bajo perfil mediático. Hace algunos días Cecilia se convirtió en el foco de todos los medios por criticar la serie de Fito Páez. Es una serie como todas las series con la necesidad de enganchar al público, un capítulo tras otro. Está muy edulcorada para mí, está sin la mística, la vida tiene mística en sí misma. En una serie es muy difícil recuperar esa mística. Eso no fue todo porque Cecilia Roth decidió ir por más, y revelar lo que opina sobre la serie de él. Reconocido músico, hablamos para que las cosas sean más cercanas a la realidad posible. Se dan permisos a los directores para modificar pequeñas algunas cuestiones. Hace algunas horas en Lam, Cecilia decidió revelar detalles de lo que es la vida de su hijo Martín. Martín hace. Trabaja con Fito y hace otras cosas más. Pero tiene una mentalidad empresarial brillante que admiro profundamente. Pero por otro lado, hace todo el merchandising de Fito. Y tiene algunas otras cosas que yo no sé si lo va a contar. Pero es un hábil empresario, confesó a corazón abierto Cecilia Roth y lo hizo con la mirada de una madre muy orgullosa por su hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.